Pues vamos a arrancar, vamos a platicar de todo a ver. María del Rosario Cid Pérez. ¡Cállate! ¿Por qué empiezas con eso, cabrón? No, mames. No es por cabrón, es que... Oso, evítate el Pérez, me perdí. María del Rosario Cid Pérez. ¡Qué madriza me funciona! ¿De dónde salió el Charis? Es bien. Porque no lo encuentro en el nombre, pero... ¿Me gusta Charis? María... María estaría padre. María es muy lindo. Pero bueno, sí es María del Rosario Cid Pérez. María del Rosario me gusta a mí. Y a la Rosario se les dice Chayo, Charito, Charina. Ah, claro. Y desde chiquita, una tía que quiero mucho, Chela, me dice Charis. Ok. Pero es Charis, de Chihuahua. Sí. Charis, de Chihuahua, de Chingones. Charis, de Chihuahua, del Chile, Xilaco, Xochento. O sea, es Charis. Pero yo lo escribo S-H. Ajá. Entonces, aquí ya se quedó S-H, pero me siguen diciendo Charis. Ahora, quiero irme... Normalmente me gusta saber un poquito de cómo empezó todo. Entonces, estaban en Chihuahua. Chiquitos. Tienes dos hermanos, ¿no? Tengo dos hermanos. Tu mamá y tu papá. Tu papá se dedicaba a los tiempos compartidos y varias cosas. Tu mami pintora. Sí, qué impresión, ¿verdad? Sí, qué lindo. Era muy padre. Pero ustedes ponen o tu papá pone un salón de fiestas. Correcto. A ver, cuéntanos. En Chihuahua es muy padre la historia porque, como dices, tu dos hermanos, que es mi hermano Sergio, mi hermano Ricky, mis papás y yo. Era el núcleo. Más la abuela y toda la familia. Y de pronto mi papá. Mi papá es de México. Mi papá llega de México, se enamora de mi mamá, se casa. Y de pronto, oye gorda, porque se decían gordos, que un salón de fiestas va. Y entonces abren el primer salón de fiestas en México que se llamaba. En Chihuahua. En Chihuahua, que se llamaba Mundo Feliz. Y pues ahí nos tienes a mí bailoteando con un grupo que se llamaba Safari. O sea, desde chiquita yo ya estaba bien crazy. A los nueve años yo ya cantaba y bailaba y me la pasaba padrísimo. Mi hermano era el monito Puki Puki. Entonces entre todos como que se hace el salón de fiestas, pero entre todos trabajábamos y todos hacíamos las cosas. O sea, ¿todos trabajaban en el salón de fiestas? Todos. A ver, ¿qué hacía tu papá? Te digo que mi papá era mago. A tu papá se llama. Aparte de ser el dueño, él hacía la magia y ponía a mi hermano. ¿Te acuerdas de Titinetu y Titino? Claro, los ventrílo. Pues haz de cuenta que mi papá agarraba a mi hermano rico, que era el más chiquito. Entonces yo te agarro. Y le pintaba dos rayas. Y le pintaba las rayitas y luego le hacía. Y luego, a ver, este monito Puki Puki, saluda a tu público. Entonces, ajá. Con sus rayitas aquí, ¿no? En serio. Y al rato, Charis, no, pues Charis. Y con ustedes, el grupo Safari. Entonces éramos cinco. Y ahí nos veías, pero yo ya era un superartista a los nueve años. Sí, sí, baby, venga. Nos hacía mi mamá la música. Mi mamá hacía, pues ya sabes, la comida típica de las fiestas infantiles, que es el sándwichito que hay es lonche. Tu papá hacía, ahí era el mago. Tu mamá hacía los sándwiches y las bimboyitos y todas las cosas. Yo cantaba y bailaba. Tú cantabas y bailabas y tu hermano era el ventríloco. Y mi hermanito Ricky era el ventríloco, sí. El muñequito. Y Sergio era el primer salón de fiestas que tenía carritos, chocones, eléctricos, motos, lanchas. Ah, no, o sea, les iba bien, entonces. O sea, tenía motos, lanchas y todo. Sí, era un salón de fiestas espectacular, la verdad. Entonces mi hermano era como el mecaniquito que movía las motos. O sea, el triloquito, el muñequito, el maguito. Y el mecaniquito. Y el mecaniquito. Entonces todos andábamos en friega viernes saliendo en la escuela, pues que hay piñata. Pero para nosotros era una fiesta. Porque aparte que trabajábamos, pues ya nos tienes ahí comiendo, había cine. Entonces. Guau. Estaba muy padre. Claro, veíamos que la cenicienta, pedacitos, obviamente. Oye, ¿y todo el mundo quería hacer la fiesta en el mundo feliz? Yo conocí a todo Chihuahua. A todo Chihuahua yo lo conocí porque hacían sus piñatas en el mundo feliz. ¿Y tú trabajabas en todas? Y mi papá le decían pistachón, imagínate. ¿A tu papá? Señor Capetillo o pistachón y las niñas, los niños, las señores, señoras, lo amaban. Los querían mucho porque era a toda madre. O sea, la verdad sí era bien bonachón y se metía y nunca dejó. Siempre estaban ahí. Oye, ¿te pagaban o no para el grupo? No me pagaban. Era mi regalía. Ahora que lo pienso, mis hermanos. Digo, perdón, no quiero hacer un problema familiar. Oye, ahora que lo pienso. Oye, ahora que lo pienso, fíjate que, papá, todo lo que me prestaste ya te lo pagué con creces y a mi mamá también. Oye, pero qué padre ir a todas las fiestas. Y qué padre más tú que querías ser artista desde chiquita, ya tener un grupo y bailar, ¿no? Estuvo padrísimo, pero fue bien chistoso porque llegan unas niñas muy guapas, este, que se amaban el grupo Baraja. Entonces, mi papá me veía que si yo era gordita en aquel tiempo. ¿Cómo crees? Claro, yo era gordita. Como que te imagino siempre así muy delgadita, ¿no? No, yo era bien gordita como una albondita. Sí. Me decían la Tonina Jackson. ¿Un luchador? Venga, un luchador. Véngase mi Tonina. Y yo, ¿por? Hasta que descubrí que la Tonina Jackson era un luchador bien gordito. Sí, güey, yo era gordita. Y, oye, ¿te hacían bullying o te molestaban por esa situación o no? Los niños no. Pero mis tíos, mis hermanos, pues con apodos y que, ya, Charis, bájale la comida y voluntarios para comer chorizo, porque el gordito de Parchís. Voluntarios para comer chorizo. Y yo era Charis y chorizo, entonces ya, y el gordito, entonces era ya, voluntarios para comer chorizo. Y yo, lloraba, y así. Pero no, y luego ya me la pelaron todos. Sí, ¿en qué momento te la pelaron? O sea, ¿en qué momento ya? O sea, no, 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 me río. ¿En qué momento bajaste de peso en tu vida? Fíjate que a los 12, 13 años, cuando entré a... Ay, muy chiquita también. ¿Qué era? En secundaria. A los 12 años, yo, ya, que te empiezan a gustar los niños y que ya empiezas acá, ¿no? Y aparte me vestía chistosísimo. Era la época de Michael Jackson. Entonces, pero yo era bien segura, la verdad. Así me salía la pancita, así bien padre, pero usaba mi top de Michael Jackson y mis guantes y el zapato. Ay, cómo me atreví, Jordi, porque no te conocí para que me dijeras, mi Charis, no hagas esto. Pero como nadie me lo decía, pues yo sería. Si hubieras conocido, hubiéramos hecho una terrible... O sea, no te hubiera podido ayudar. No, porque yo pedí toda mi vida lo que más quería era una chamarra de Michael Jackson y el guante de Michael Jackson. Y me dieron, te lo juro, y me dieron el guante de Michael Jackson, me lo trajo mi mamá, que era así blanco aquí abajo y aquí con las lentejuelas. ¿Vimos con él a la escuela y todo? Ah, no, no, así no. O sea, no fui a la escuela con él puesto. Lo llevaba porque todo el mundo iba, wow, el guante, pero no me lo ponía. Pero sí, yo también... No, yo sí me disfrazaba desde chiquita. Oye, y entonces, bueno, está todo lo del mundo feliz. Qué padre, familia. Entonces, ¿era una familia tan feliz como el salón? Pues, la verdad, una familia muy trabajadora, un gran equipo. Durante 35 años fue un equipo muy padre, hasta que, pum, terminó. Y así es la vida, ¿no? ¿Qué pasó? Se divorciaron. Ay, se divorciaron. No, sabes que yo digo, pero ambos viven, ¿verdad? Ambos viven, tomaron la decisión de... Separarse. De separarse por muy bien, sin problema, una relación linda. Tú ya grande, ¿no? Yo ya grande, a mí me pegó, me pegó. Eso te iba a preguntar, ¿qué será? Si un divorcio de unos papás, aunque tú estés grande, te pegan. Yo creo que tú tenías más de 20 años, imagino. Pues, mira, mi papá lleva con la chava, porque le lleva 40 años, mi papá. ¿20 y 60? Sí, de verdad. No manches. La esposa de mi papá tiene la edad de cristal, de mi hija. Es cierto. Te lo juro. Mi papá tiene 71, 72, no quiero decir porque luego se enoja. Y ya, de verdad, llevan 15 años. Sí, muy bien, mi papá lo veo feliz, está contento. Cuidado, una relación bonita. Y mi mamá, más hermosa que nunca. Ella es como más hippie chic. Le gusta viajar, le gusta pintar. Entonces, está muy bien, gracias a Dios. Pero mire, es que sí te dolió cuando se separaron. Sí, claro. Para la escuela, ¿cómo eras? Una burra de lo peor. No me digas. Uf, malísima. Pobres mis papás. Ahora que lo pienso. ¿En serio? Sí, fui muy mala. Sí, fui mala. Lo tengo que reconocer. Pero burra porque eras distraída. Pero además, tenía déficit de atención, fíjate. Hasta la fecha tengo un poquito. Sí, yo también. Dijo, amigo, salud, somos iguales, güey. Sí, yo también tengo déficit. Mi amor, bueno. El caso es que, ¿qué? ¿Ves? Es que el déficit de atención, ¿qué estábamos hablando? De la escuela, de la prepa. Ah, no, de la escuela, de que eras mala. De que eras mala en la escuela. Muy mala, sobre todo en matemáticas. Yo era muy mala y en todo lo que es este... Ay, hasta me dio, oigan, me dio bochorno, me dio calor. Todo lo que era básquetbol, juego de educación, física, fíjate qué impresionante. Era malísima, malísima. Pero porque te digo, todo empezó en secundaria. En secundaria yo me volví como bajo de peso. Y no es por sangrón, es que si les cuento van a decir, ay, esta ya me caigo. No, no, no. Pero pues la verdad sí empiezo a bajar de peso y que sí empiezas a tener pegue y que la reina de este... De la escuela, de la primavera. De la escuela, de la primavera, corto, corto, largo. Y que mis fotogénicas. Entonces me empecé a creer mucho y me volví demasiado rebelde. Pero a ver, ¿qué cosas rebeldes hacías? O sea, dime como qué. Dame un ejemplo. Escaparme de la escuela. Escaparte. Robarme los exámenes. Ok. Y me los llegué a robar. Al de electricidad, por ejemplo, imagínate que yo estaba en clases de electricidad donde van los corridos, la verdad. Porque antes era que mecanografía y las más inteligentes, dibujo. Y a ti, ¿dónde te tengo? En electricidad, chin. O sea, ¿en otra escuela o en ese mismo? En la que yo estaba, que era la Etic 100. Ok. Entonces era tan... ¿Y sabes de electricidad o no? Obvio no, güey. Pues faltaba todo. Yo dije, hoy estaría buenísimo, pero se va a dejar y tengo una broma con mis fusibles. Oye, se fue la luz. ¿Puedes venir a moverme los cámaros? ¿De cuates cuánto me cobrarían? Oye, entonces estabas en el taller de electricidad. En el taller de electricidad. Pero no había muchos hombres ahí, ¿no era como padre también de Ligue? Todos, eran hombres. Claro. O sea, habíamos cinco mujeres las más burras de toda la escuela. O sea, no inventes, claro. Entonces ya me ponían y que, hijo Charis, ándale tú, te atreves a robarte. Y ahí va otra vez. Y sí lo hacía y luego le pegaba la cola al maestro. Eso de que pégale la cola al burro no era, de verdad era nefasta. ¿Nunca le hiciste algo al coche de algún maestro? No, no, tampoco llegué a tanto, pero sí. O sea, no, no era vandalismo. No, no era vandalismo. Oye, mi vida, yo me quedo pensando a ver qué hice. No, yo creo que lo más que hice sí fue pegarle al maestro la cola de pégale la cola al burro, pero no, no. ¿Y te cacharon o no? Y salirme de la escuela. Claro, me corrieron. O sea, sí te corrieron de varias, entonces. De varias, hasta que me metieron a una que era la Salle, entonces, guau, la Salle, güey. En Chihuahua la Salle es top. Sí, los hermanos la Sallistas, Chihuahua, tal. Sí, San Juan va a un chiste de la Salle, rega por nosotros. Yo creo que dijo mi papá, ya esta niña... Necesita a Dios, ¿no? Hay que sacarle al diablo. Hay que sacarle al diablo, por favor, ¿no? Ya no puede estar en escuela pública, va a ser todo un sacrificio. No sé qué habrá pensado mi papá. El caso es que me metí a la Salle, ay, duré seis meses, güey, tan feliz que era. ¿Cómo crees? ¿Seis meses? Sí, carajo. No, pero ¿por qué? Yo dije, aquí soy, aquí voy a encontrar el amor de mi vida, no manches, la Salle. ¿Tenías, qué, 15, 16 años? Como 14. Ok. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te fuiste a la Salle? Si te gustaba tanto, ¿qué pasó? Hijo, si me están viendo, me caen mal tan... No, fue lo del tráiler. Sí, ¿cómo sabes, güey? ¿Por qué? ¿Te conté? No. ¿Y cómo se viste? ¿Por qué te iba a entrevistar? Ay, pero lo del tráiler no lo sabe ni nadie. Yo lo sé. ¡Oh, Jordi! Tenemos un gran equipo, tenemos un gran equipo. Me tienen impactada. Eso del tráiler fue impresionante. Cuéntanos, a ver, ¿qué pasó bien? Entro a la Salle y como en toda provincia, para entrar a un grupo, pues es difícil. O sea, te cuesta, ¿no? Así es la sociedad en provincia. No sé si en México, pero a mí en México no me ha costado absolutamente nada. Entonces entro a este grupito y un día dice una de ellas, Sara, que traía un... En aquel tiempo era un Taurus, mi acuerdo, perfecto. Y nos dice, niñas, ¿qué les parece si nos vamos al TEC de Monterrey? Y yo, pues, ahí te voy. La que ya se escapaba de la escuela desde secundaria, pues, ¿tú crees que en prepa iba a decir que no? Y yo, sí, brincándonos la barda de la Salle. Ahí vamos, para no hacerte largo el cuento, nos bajamos bien, agéramos lo máximo. Y en eso, no sé cómo voltea Sara, así dice, niñas, pero volta para atrás y dice, imagínense estamparnos con un tráiler, güey. Pero la cosa, yo te lo juro que cierro los ojos y lo veo. El Taurus quedó abajo del tráiler. No. Sí, Sara estuvo a punto de morir. O sea, la cabeza de este tamaño. Éramos Sara, Priscila, Beltrán del Río, Priscila Lozoya, Melisa Pinto y yo. Éramos cinco vagancias tiradas. Y me acuerdo que Priscila Lozoya y yo, pues, oye, chavitas, de primero de prepa, que no sabes qué hacer, salimos corriendo. Regresamos al TEC a pedir auxilio y a la única que corrieron fue. Pero, pero, ¿en ese momento había alguien de que llegó la ambulancia, por ejemplo? Nada, nada. Yo nada más me acuerdo ver... ¿Todas se bajaron? Pues, Sara no. Ni Sara ni Melisa. Nada más éramos que pudimos bajarnos y que gracias a Dios no nos pasó nada. Éramos Priscila Lozoya y yo, que fuimos las que fuimos corriendo al TEC de Monterrey para pedir ayuda. Ok. ¿Y luego? Y ahí ya me acuerdo, no estoy muy segura si llegaron mis papás. Me pusieron una cagotiza, me acuerdo así. Creo que por primera vez me madrearon en mi vida. Sí, mi papá fue de que, ¿por qué? Empecé, oye, mi hijita, espérate, ¿qué pasó? Y yo, espérate, papá. Y corté a, pues, a todos un castigo, pero a la única que corrieron fue a mí. Pero bueno, me hicieron un favor. Oye, entonces te corren de ahí. Te hicieron un favor. La verdad, sí. Te corren de ahí y a qué escuadra te vas. Ahí viene lo padre, fíjate por qué me hicieron un favor. No, 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 no.